Para mandárselo a DC, yo quiero muchísimo a esas muchachas, pero a Dayan, ellos han expresado que les gusta la nueva estrategia liberadora, ellos lo han dicho. Ejemplo de activismo, de lucha, de visitar a la gente, ayudarlas y llevarles el mensaje de la libertad, eso es más bueno que decir, eso otro que había que decir antes. Bueno, queridísimo pueblo, me siento muy honrada de estar aquí entre nosotros en este día, he estado por las Naciones Unidas en defensa de la libertad de Puerto Rico, me he enterado que tienen ustedes un estreno de una película dedicada a Adilcia Pagán, nuestra heroína nacional, una de las heroínas nacionales que tiene Puerto Rico en las prisiones, en defensa de nuestra libertad, los Estados Unidos les han negado el derecho a salir libres, y a reconocer su lucha por la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Yo invito a todo el pueblo a que asista a esta función de esta película, que vayan a rendirle homenaje a Adilcia Pagán, es una película dedicada a su hijo, y se llama esa película The Double Life of Ernesto Gómez Gómez. Os ruego que estén allí presentes y que compartan la vida de este joven, que es ejemplar para todos nosotros, y la de su queridísima madre, que se está sacrificando con otros 16 prisioneros puertorriqueños en las prisiones de Estados Unidos de América. Es con el propósito, tengo entendido, de trabajos para la liberación de nuestros presos políticos. ¿Es así? Es así. Así que espero recibir noticias en los periódicos a través de la radio o televisión. Y que el señor José Rivera me escriba y me diga que hemos sido un éxito grandioso en esta gran película dedicada al joven Ernesto Gómez Gómez. Es muy queridísimo niño, ya es un caballero de qué edad, ¿de qué edad es él? Tiene como 21 años, ¿no? Ya tiene unos 21 años y tiene una historia muy grande, muy importante, para la causa de la libertad de Puerto Rico, muy humana, y que nos ataña a todos y nos tocará el corazón. Que viva Puerto Rico libre y soberano. Así sí, que sea pronto. No más presos políticos. ¡Nuevo! 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 ¡Fuego! 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 Están respetados por su obra, su trabajo y su compromiso por nuestra liberación nacional. Con ustedes, Antonio Cabán Valle, el comor. ¡Fuego! ¡Gracias! 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 En su momento, decidirá para oficiar el bien supremo, el fundamento, la libertad, la pánica, la roca de mar. En su momento, decidirá para oficiar el bien supremo, el fundamento, la libertad, la pánica, la roca de mar, hay tanta divina en mi patria, hay tradición en mi patria. Para luchar, para avanzar, para gritar, apuenta los míos, apuenta mi gente, apuenta mi gente, apuenta mi gente. Apuenta mi gente, 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 apuenta mi gente. La patria va, pero lo que amaba, y en su momento de estudiar, para oficiar, en mi sufrimiento, el fundamento, tu libertad. La patria va. 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 La patria va.